Música Hola amigos del canal Random, aquí estoy de nuevo Thrawn, acompañado del patán del pimpilelo Yo, yo, G, G Si es que eres más tonto, macho Bueno, hoy os vamos a explicar cómo ser el mejor rapero de Youtube Y para ello, pues, os voy a dar unos divertidos consejos que el patán del pimpilelo llevará a cabo en sus numerosas y majestuosas carnes Me estás llamando gordo Fuertecito Lo primero y más importante es el aspecto El aspecto, tienes que llevar chándal y gorra Chándal, aunque jamás en tu vida hayas hecho ni vayas a hacer deporte Y gorra dentro de casa Importante estos dos pasos Y no os preocupéis, que si no sabéis cantar, con estos dos pasos funciona a la perfección Ah, ah, G, G Pero no se puede ser un buen rapero si no tienes un buen micrófono Ah, ah, yo, yo Pero un micrófono de gamer, de esos no, un micrófono de cantar Containa, acontao, chupacharcos, pellizcabombillas, tuercebotas Ajá, ajá Mucho mejor, pero de qué coño te sirve un buen micrófono si no sabes cantar Hola, soy Pimpinello, hago rap, ehm Pues no te sirve de nada, de nada Además, un rapero tiene que saber improvisar, crear y hacer rimas en cada momento Hola, me llamo Pimpinello y mis amigos me llaman Pimpinello No, mal, mal, mal No se puede hacer una rima usando la misma palabra otra vez ¿Qué eres ahora, el de jarabe de palo? Hola, me llamo Pimpinello y... Ah, ah, G, G Bueno, vamos a dejarlo lo de cantar porque parece que Pimpinello de esto no O sea, que vamos a dar por sentado que vosotros sabéis cantar Vamos a ver ahora, pues cuál es el estilo de cantar Porque aunque no lo parezca, aunque parezcan todos iguales, no lo son Hay muchos estilos Mmm, pues cantaré sobre mí No, Pimpinello, mal, mal, mal Recuerda que estás en el Youtube, tienes que cantar sobre cosas que están de moda en el Internet Ya lo sé, voy a hacer rap de videojuegos Muy bien, Pimpinello, lo que está más de moda es hacer rap basado en videojuegos Así que, rápido, dime un juego en el que basarte para hacer el rap Rápido El Minecraft Joder, joder, es que no hay otro juego, me cago en Dios Bueno, vale, vale, vale Escribimos la letra, pero antes de escribir la letra tenemos que conseguir una base rítmica Vale, si no sabéis hacer o crear bases Con Pini Pues os la bajáis de Internet, hay un montón que son gratis Pero bueno, no os olvidéis de pedirle permiso al autor O por lo menos poner su nombre en los créditos del video Eh, Sorman, ¿qué pasa? Hola, Pimpinello Préstame tu música para mi próximo rap Claro que sí, cabeza, son mil euros Como ya que ha demostrado que Pini no sabe hacer nada Pero en especial no tiene ni puta idea de cantar Vamos a coger algo para que parezca, parezca que sabe cantar Así que cogemos Autotune Eh, mira Pimpinello, aquí tienes la voz mejorada Allá vamos Hola, soy Pimpinello Y mis amigos me llaman Pimpinello Y mira ahora Hola, soy Pimpinello Y mis amigos me llaman Pimpinello Hola, soy Pimpinello Y mis amigos me llaman Pimpinello Vale, ya que tenemos todo Solo nos queda el videoclis El videoclis también es muy importante Lo normal es grabarlo en la puta calle en cualquier descampado O grabarlo en tu habitación con un micro delante Como creyéndote una estrella Hola, soy Pimpinello Visita el canal Rando Si queréis hacer algo que quede menos cutre Podéis usar un croma Eso de la pantalla verde Todos sabéis lo que es ya No me toquéis los cojones Hola, me llamo Pimpinello Y mis amigos me llaman Pimpinello Oh, oh Hay raperos que mueven las manos Y otros que bailan Como me apetece descojonarme Voy a poner a bailar al Pimpinello Hola, soy Pimpinello Visita el canal Rando El canal Rando Bueno Pimpinello ¿Y qué tal tu experiencia como rapero famoso? Pues muy mal Hice solamente un rap Un rap del Minecraft ¿Y sabes qué pasó? Entraron un montón de niños ratas Metiéndose conmigo Haciéndome bullying los niños ratas Ojito Y pidiéndome una cuenta premium De Minecraft ¿Quién se cree? Que yo regalo cosas Soy rapero Coño Pimpinello Es que nadie dijo Que triunfar en el mundo de la fama Fuera fácil Pero hay una cosa Que no he comentado Una cosa Hay un truco para que un rapero Crezca su fama rápidamente Dicen Dicen las malas lenguas Que un rapero Un rapero Si le disparan Pues aumenta mucho su fama ¿Cómo que le disparan? Sí, sí Espera que estoy aquí ¿Cómo que? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me dicen? ¡Aaah! ¡Aaah!